Entonces, si los protestantes dicen de que la iglesia católica no la inventó Cristo, sino que se la inventó Constantino, pregunto, ¿y ellos por qué usan la Biblia? Si la Biblia la inventó la iglesia católica, no la dejó Cristo. ¿Por qué la usan si la iglesia, la Biblia que nosotros conocemos, fue establecida por la iglesia católica en el siglo XVI en el concilio de Trento? Desde entonces se vino estableciendo una iglesia. Que vinieron ellos y le quitaron libros y le pusieron otro. Ese es otro Cristo, como decimos en mi tierra. Ese es otro, otro. Pero que agarraron la Biblia que los católicos se inventaron. Como libro fundamental de su doctrina, entonces hay una contradicción en sí mismo.